A Emigdio y a Alex, que le gustó mucho la transmisión pasada con Acapulco Tropico. Ah, qué bueno, don Antonio Arzate. Por cierto, déjenme mandarle un saludo a Polo, que nos está sintonizando allá en la disco In Vitro, del Hotel Grand Class, como cada semana nos sintoniza ahí. Le mandamos un saludo, por cierto, está tocando Alma de Satina ahí, que también ha estado con nosotros aquí en el Jorgorio. Esta noche está desconecte, está regalando cinco discos, cuatro discos, uno ahorita lo volvemos a bajar, cinco discos de su última producción escografica. Sí, la última, la última. ¿Cuántas producciones? Es la primera, ya viene la 2012. En esta, lo que estamos escuchando es lo que ya tenemos en puerta, lo que estamos en esta producción. ¿Cómo se llama esta producción? Esta producción se llama, este, Me Quedé. ¿Cómo que te voy a decir? Me Quedé se llama La Felicidad, es un tema que tocamos al principio. Este tema, digamos, que es el tema punta de lanza que viene... De la producción 2011, sí. A ver, ¿dónde están? ¿Quién habla? Vamos para acá. Es, es, este... ¿Cuál es su nombre? Luis Arellano. Luis Arellano. ¿No es nada de los Arellano? No, algo así. De los Arellano, ¿te acuerdas de los Arellano? De los de la barbacoa. De capulón, de capulón, de capulón, de capulón, de capulón, de capulón, nosotros no nos metemos con esas cosas. Es decente. Así es. Bueno, primera producción escográfica. Así es, es la producción 2011, de hecho, este fue un tema de punta de lanza, digamos así, fue... Me quedé. Ahorita viene la producción 2012, que manejamos ya lo que es el tema, no sé, hemos repartido lo que es el sencillo, nada más. Pero la producción sale a finales de agosto, ya lo que es el disco completo. Pero mientras estamos ahorita con la producción 2012, me quedé y otros temitas que tenemos por ahí, Vienes y Te Vas. A ver, dime, ¿cuáles son? Mira, por ejemplo, temas como Vienes y Te Vas, Una Calle Me Separa, Regresa, en especial un temita que compusimos a un amigo que, bueno, pues, falleció, se llama La Despedida. Son temitas inéditas algunos. Oye, Luis, ¿y cuántos discos ya ha grabado? Este es el primero, y el que, bueno, el que ahorita se está, está más masterizando, es el segundo. Pues graben un poquito más, porque nada más nos trajeron cinco, entonces... ¡Bravo! 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 Además, nos da muchísimo gusto que hayan viajado tanto, porque además había tráfico. ¿Por qué llegaron tarde? Lo que pasa es que le dio chorro aquí en los timbales. Los tenemos que estar parados en cada baño y pues... Le dio el mal del intestino. Pero bueno, además, esta agrupación viene de Texcoco, ¿no? Sí, sí. Y ¿dónde la gente los puede localizar? Si ustedes, aparte de las páginas sociales, ¿dónde los pueden contactar? Nosotros somos de Rivapalacio, Texcoco, entonces, obviamente ustedes llegan a Rivapalacio, preguntan, grupo, desconecten, todo el mundo sabe. Y si no, los teléfonos 55-20-56-1972. A ver, despacito, Luis, despacito para que la gente... 55-20-56-1972 o al 595-93-158. Y si no, pues también puede enviar este, Jordan al 2-11-11 para recibir las fotos más cachondas de... ¿De Jordan? ¡De Jordan! Y también, bueno, en internet podemos escribir, en Facebook podemos tener ahí su página. También en el YouTube, ¿qué tienen en YouTube? Tenemos lo que son las presentaciones en vivo, algunos temas que... Pueden googlearle, ¿no? Pongan desconecte, aparece, de hecho, los sonidos que están trabajando en nuestros temas, aparece en toda nuestra trayectoria ahí. Bueno, y podemos escuchar esos temas, tú, vámonos con más música, ¿te parece? Más música, nada más déjame saludar un mensaje, bueno, comentar un mensaje que dice... Ah, qué buen colgo el de hoy, saludos y felicitaciones al grupo, esto es de parte de Silvia Morales, que se está recortando. ¡Ah, Silvia! ¡Ah, Silvia! ¡Vamos, para Silvia! Y fíjate, hay otro que dice que si pueden mandar un saludo al locutor más sabroso de la mexiquense y que si le pueden decir a ese locutor que tengo... No, eso ya no puedo decir, no lo puedo decir, pero, pues, ¿quién sabe quién es el locutor más sabroso de la mexiquense? Era tecladista, ¿no? Era tecladista, el güiro. ¿Quién sabe? El güirista. Bueno, saludos a todos, ¿no? Era el güiro, qué cosas suele. Era el güiro, le gusta a los hombres. Ah, sí, dice Carlos, ¿no? Sí. ¡Vamos, muchachos! Vamos con nosotros aquí en el colgurio de Radio Mexiquense. Cinco discos para ustedes, llámenos al 722-303-92-41, mensajes, o 275-56-27, o 01800 si nos escucha en Texcoco o en cualquier parte de la república. 01800-593-1000, o bien manden un mensaje de texto también al 722-303. No, no, 443-1600 o al 303-92-41, o a donde quieran, manden un mensaje. Vámonos con la música de... ¡Desconecte! Y seguimos, señores, señores, con los temas, los temas para bailar esta bonita noche. Queremos invitarlos a que estén escuchando hoy en el colgurio, con la música 100%. ¡Desconecte!